1, 2, 3, marcos 1, 2, 3, 4, vas a ir derecha, vas a ir izquierda, aquí derecho 1, 2, izquierda 1, 2, izquierda 1, 2, izquierda 1, 2, ya está derecha, y dame que está aquí izquierda, y entre dos leyes a la otra vez, un cuarto de la otra vez, una búsqueda, por favor, y dame que está aquí izquierda, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!